¿Cómo se han ido implementando los distintos principios de inversión responsable en las carteras de fondos de inversión y fondos de pensiones? Como veis, la inversión responsable es una práctica que se está incorporando en las carteras desde hace ya unos años, pero no es algo que lleve toda la vida implementándose. No hay una regulación como tal, no hay una checklist en la que tengamos que seguir paso a paso los criterios de inversión responsable cuando gestionamos la cartera. Yo lo que os voy a explicar es la praxis, cómo las gestoras han empezado a implementar estos principios y en dónde estamos ahora. Básicamente, la implementación ha venido en un primer momento vía la exclusión. Es decir, lo que hacían los equipos de gestión es excluir algunas compañías o sectores en los que ellos veían que no debían invertir por distintas razones. Por ejemplo, a nivel compañía, si era a nivel compañía, pues por ejemplo, podían definir un criterio de que no cumpliera una regulación internacional. Pongamos un caso en armamento. Una compañía que fabrica un tipo de armamento y ese armamento no cumple los guidelines, las líneas maestras que nos dan las Naciones Unidas para este tipo de industria. Directamente lo que se hacía en ese momento era excluir esa compañía del universo de inversión. El gestor que iba a invertir no consideraba esa compañía en ningún caso para incluirlo en la cartera por no cumplir con estas normativas internacionales. Esto se hacía a nivel compañía, pero también se hacía a nivel sector. Es decir, si nosotros pensamos que hay sectores controvertidos en los que no queremos estar, tanto sea desde el punto de vista del gestor como del cliente final, podemos excluirlos. Y eso se ha hecho en el pasado de forma frecuente. Por ejemplo, no queremos invertir en industria del tabaco, porque vemos que hace un mal a la sociedad, no queremos invertir ahí. Excluimos todo el sector, independientemente de cómo se comporten. La industria de armamento, pornografía, juegos, juego del gambling. En ese caso, la exclusión es sectorial, no es de una compañía. Como sabéis, por los vídeos que estáis viendo, la inversión socialmente responsable sigue tres criterios principales. Uno es tener en cuenta que la compañía, desde el punto de vista medioambiental, cumple con unos criterios, no hace cualquier cosa a cualquier precio. El segundo bloque de análisis para los criterios de inversión responsable es el impacto social, cómo cuida a sus empleados, cómo cuida a sus proveedores, etc. Y la tercera pata de análisis, para definir si una compañía cumple esos criterios, es la parte de gobernanza, cómo cuida a sus accionistas, etc. Esas tres patas, la inversión socialmente responsable, es donde se vuelca para analizar la compañía y ver si cumple esos estándares. Como os decía, hasta cuando empezó la industria a incorporar esos criterios, inicialmente solo se hacía exclusión. Se hacía, como os he dicho, por compañía o por sector. Pero hemos ido descubriendo, toda la industria de gestión, que estos criterios de seleccionar las buenas compañías, las compañías que hacen bien las cosas, es muy importante porque nos da un indicador avanzado de riesgo. Y al final, un gestor de una cartera, de un fondo, de un plan de pensiones, lo que hace es gestionar riesgos. Tener información no financiera, como la que nos aparece en esas tres patas que os he comentado, del impacto medioambiental que tiene, social y de gobernanza, es una información muy valiosa, no contable, pero que da muchísima información sobre el riesgo que estamos asumiendo en una compañía. Por esa razón, poco a poco, se fue pasando de lo que era una pura exclusión hacia lo que es integración. Llamamos integración a que el propio gestor tiene, a la hora de analizar la compañía, aparte de sus datos financieros, tiene también estos criterios que os he dicho, de medioambientales, el impacto en el medioambiente de la compañía, sociales y de gobernanza, lo tiene en cuenta porque sabe que hacer las cosas mal al final se paga. Y si tú inviertes en compañías que no son consideradas en esos tres, no hacen bien en esas tres patas, tarde o temprano lo vamos a pagar. En el caso de una inversión, con menos rentabilidad. Pero al final, para eso nos han dado el mandato de gestión de un fondo. Por esa razón, cada vez más compañías integran en los procesos de inversión esos criterios y el gestor en su propia pantalla, donde analiza la compañía, etc., tiene una valoración de esa compañía con nota sobre cómo se comporta esa compañía en esos tres criterios que hemos comentado de ASG. En el mercado ya existen unas cuantas compañías que dan información sobre la calidad en esos tres factores. Son parecidas a lo que sería una agencia de rating en renta fija. En vez de la calidad crediticia, te lo están dando en esos tres criterios que hemos mencionado. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque tenemos muchos ejemplos muy llamativos de cómo cuando se invierte en una compañía que no cuida esas tres patas, tarde o temprano se paga. Lo paga la compañía y lo pagan sus accionistas también. Y nosotros, al gestionar una cartera, tenemos que proteger el capital de nuestros clientes, tanto de los fondos como de los planes de pensiones. Aquí tenéis en esta transparencia un poco el enfoque global de lo que supone la incorporación de los criterios ASG en una compañía. Todo está interconectado, todo tiene que ver. Es una forma de describirlo de una forma gráfica, pero al final no nos importan solo los números, nos importa también la calidad, el compromiso que tenga la compañía y que sea sostenible, tanto para ella como para el resto de la sociedad. Muchas gracias.